Entonces vamos a ver el día de hoy los tumores quísticos y laterales de la región cervical y para esto es importante recordar los diferentes triángulos que habíamos delimitado en nuestra primera clase y que son el triángulo submentoniano con las referencias que se observan acá el triángulo digástrico el triángulo carotidio superior el carotidio inferior y el triángulo posterior aquí podemos ver los límites anatómicos que ya los hemos mencionado que van a delimitar topográficamente o van a dividir topográficamente el cuello en los diferentes triángulos entonces dentro de las lesiones a nivel de la región cervical podemos encontrar tres tipos fundamentalmente y vamos a tener los congénitos y los inflamatorios que corresponden al 20% de la patología o sea de las tumoraciones que se encuentran a nivel del cuello y el 80% son patologías tumorales y esto nos hace pensar que es realmente importante que una región o una tumoración en la región del cuello no debe pasar de largo porque el 80% van a ser tumorales solamente en cuanto a los congénitos y los inflamatorios tenemos un 20% de este 80% de las lesiones neoplásticas el 20% son benignas y el 80% son malignas y eso también nos alarma mucho es por eso que es importante si detectamos la presencia de una lesión tumoral a nivel de la región cervical deben hacerse todos los estudios correspondientes para tener un diagnóstico precoz y adecuado y dentro de estos malignos que corresponden al 80% de este 80% primarios van a corresponder al 20% y secundarios a un 80% es decir, que la mayoría son lesiones metastásicas que se encuentran a nivel de los ganglios cervicales sabemos que la región cervical es muy rica en grupos ganglionares y que van a vertir o que van a recibir todo el renaje linfático de la cabeza y también de la región cervical incluyendo las visceras del cuello de estas lesiones secundarias metastásicas el 80% van a ser de lesiones que se encuentran o lesiones primarias que se encuentran a nivel de cabeza y cuello y el 20% de lesiones que van a estar en otras partes del organismo entonces es importante como por ejemplo el ganglio de bicho que es una adenopatía subclavicular o supraclavicular izquierda secundaria a un cáncer de estoma entonces estas lesiones las vamos a ver el día de hoy vamos a hablar del quiste branquial el quiste tirogloso como lesiones congénitas la adenitis reactiva las adenitis específicas que son lesiones inflamatorias y ya hablando de las lesiones neoplásicas tenemos el paraganglioma o el quemodestoma los linfomas, sarcoma y las metástasis tanto de neoplasias primarias cervicales como de neoplasias primarias extracervicales entonces vamos a ir viendo de par para ir y comparando ambas lesiones en cuanto a sus similitudes y sus diferencias entonces vamos a hablar primero del quiste branquial y el quiste tirogloso entonces el quiste branquial y el quiste tirogloso son lesiones congénitas ambas pero tienen ciertas diferencias en realidad son muy diferentes en cuanto a su origen a su localización a las edades de incidencia en el caso del quiste branquial la incidencia es a partir de los generalmente alrededor de los 40 años en el quiste tirogloso la incidencia va desde los 10 hasta los 30 años el quiste el quiste branquial se va a producir como una alteración de una congénita y en cuanto a su localización vamos a tener que estas se localizan por delante del músculo externo cleidomastoideo pueden ser hablarse de lesiones es bueno son lesiones sólidas perdón son lesiones quísticas o también podemos encontrar en estas zonas lesiones orificios fistulosos cuando estas lesiones se sobre infectan hay una necrosis de la piel y pueden excretar el contenido que tengan dentro de la lesión quística y solamente a veces encontramos orificios fistulosos en el caso del conducto tiroglo o del quiste tirogloso este se produce y puede estar en todo lo que es el trayecto desde la base de la lengua hasta la glándula tiroides que es el trayecto de la glándula tiroides en cuanto a su desarrollo embriológico entonces cuál es la por qué se producen estos quistes en el caso del quiste branquial es una persistencia parcial del segundo arco branquial podemos saber acá el segundo arco branquial que va a originar a estos quistes branquiales y en el caso del conducto o del quiste tirogloso es una persistencia de este conducto que va a ser el sitio de migración de la glándula tiroides vamos a ver y estos pueden estar localizados estos quistes a nivel desde la base de la lengua pueden estar también ubicados o tener una ubicación por encima del huesioides por debajo del hueso hioides entre el hueso hioides y el cartílago tiroides y también pueden estar localizados entre el cartílago tiroides y la glándula tiroides qué manifestaciones clínicas tiene los quistes branquiales generalmente son lesiones que aparecen en forma brusca es decir de la noche a la mañana y generalmente son masas esféricas que pueden tener un volumen importante que son generalmente indoloras y tienen muchas veces una consistencia fluctuante porque son lesiones quísticas en cuanto a la localización o en cuanto al quiste tirogloso los síntomas van a depender de la localización por ejemplo si está localizado este quiste a nivel de la base de la lengua pueden ir acompañados en cuanto a la clínica de alteraciones de la dilución de la afonación y la respiración cuando es quística generalmente tienen se trata de una masa esférica indolora móvil fluctuante y una característica muy importante en el examen físico es que tienden a ascender cuando se exterioriza la lengua entonces le pedimos al paciente que exteriorice la lengua y esta lesión tiende a ascender también pueden ser asientos de procesos infecciosos en este caso pueden fistulizarse hacia la piel en la complicación en ambos casos es la infección podemos ver acá un quiste branquial se encuentra por delante del músculo externo cleidomastoideo y podemos ver datos de inflamación a nivel local como puede haber dolor puede haber enrojecimiento fiebre de la misma manera en el quiste tirogloso podemos tener esta misma complicación y posteriormente pueden haber fístulas cuando ha habido un proceso infeccioso e incluso podemos tener cáncer sabemos que a nivel de estos quistes pueden haber células foliculares tiroideas y estas como cualquier como la glándula tiroides pueden también presentar lesiones neoprásicas también en los quistes branquiales tenemos las fístulas que generalmente tienen trayectos sinusoidales y pueden también presentar restos cartilaginosos ecográficamente vamos a poder ver generalmente lesiones quísticas poco vascularizadas que tienen esta imagen un poquito granular que es el contenido típico de los quistes branquiales en el caso de los quistes tiroglosos cuando estos están sobre infectados por ejemplo vamos a tener imágenes heterogéneas líquidas que tienen detritos en el interior en la tomografía vamos a ver una imagen bastante localizada en relación del músculo externo por delante del músculo externo cleidomastoideo generalmente son únicas tienen una cápsula y no presentan infiltración y en el caso del tisquist tirogloso vamos a ver una lesión también quística que puede estar en relación por debajo por encima del hueso y oides en cuanto al tratamiento el tratamiento se realiza mediante la punción por agruja fina con la técnica que les había mencionado donde en el quiste branquial vamos a tener un líquido mucoso que es transparente con abundantes cristales de colesterol es una característica a nivel del quiste branquial y a nivel del quiste tirogloso podemos encontrar en la punción diferentes células epiteliales foliculares también obviamente como tienen células foliculares y estas van a captar el yodo también van a ser visibles en una centeliografía con yodo 131 el tratamiento en ambos casos es la extirpación en el caso del quiste branquial hemos dicho que tienen trayectos fistulares sinusoidales es decir tortuosos y el tratamiento consiste en una exéresis de todo el trayecto fistuloso en el caso del quiste tirogloso también es una se debe hacer una exéresis de toda la masa quística en cuanto a los otros tumores que son en este caso inflamatorios de la región cervical tenemos las adenitis reactivas ya hemos visto un caso en la primera clase que se trataba de una lesión generalmente son de inicio reciente puede tener un par de días de evolución que pueden tener diferente tamaño puede haber eritema a nivel de la piel o también si es que son más profundos muchas veces no presentan el tema se trata de un proceso infeccioso que puede ser originado a nivel de la parte dentaria es decir por eso que era importante en el examen físico y en la anamnesis de las lesiones o de la región cervical era ver si tenían antecedentes de tratamientos dentales ver si el paciente no tiene antecedentes también de inflamación o de alguna patología inflamatoria a nivel de la vía aérea digestiva y obviamente el tratamiento no es quirúrgico y consiste en el tratamiento del foco primario y acompañado del tratamiento antibiótico también podemos tener adenitis específicas es muy frecuente en nuestro medio estas lesiones en pacientes que tienen tuberculosis y que presentan afectación ganglionar y también es importante ver si el paciente tiene actinomicosis a diferencia de las lesiones anteriores son masas duras de crecimiento lento y que son indoloras generalmente son grandes son afectan a varios canglios y el tratamiento vamos a bueno hay que descartar siempre en estos casos por las características que tiene porque son evolución de evolución larga es importante hacer un diagnóstico y descartar que se trate de una lesión neoplástica para esto se puede hacer una biopsia exicional es decir que hay que retirar por lo menos una 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 adenopatía completa más la cápsula también se debe mandar para un cultivo del PK y también se puede hacer un PCR para poder detectar el ADN del vacilo otra lesión que se presenta a nivel de la región lateral del cuello es el paraganglio es una región es un tumor que se origina de este corpúsculo que es el corpúsculo carotidio que es un quimio receptor que se encuentra en la bifurcación de la carotida interna y la carotida interna interna y la carotida externa cuyo cuya función es la detección de es un quimio receptor que va a detectar las concentraciones de CO2 a nivel de la sangre vamos a ver que tenemos que está irrigada por la carotida externa sus afluentes son la vena lingual y los laringiofaringeos y la inervación está dada por el glosofaringeo entonces como habíamos visto va a tener efecto en cuanto a las concentraciones de CO2 también del pH del oxígeno y va a tener diferentes efectos como ser el aumento de la frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria y de la presión arterial sistémica este tipo de tumores se van a desarrollar a partir del corpúsculo carotidio entonces el quemodectomo para ganglioma es un tumor que se va a originar como hemos mencionado del corpúsculo carotidio se caracteriza por tener un color marrón rojizo esto debido a que es un tumor sumamente vascularizado prácticamente es un ovillo de vasos sanguíneos y en la histopatológica generalmente tiene un aspecto benigno pero en una pequeña proporción de los casos puede convertirse en tener una degeneración maligna y por otro lado si bien muchas veces no son malignos pero pueden invadir la adventicia de los vasos que se encuentran a ambos lados en mayor frecuencia de la carotida externa entonces clínicamente estas lesiones se manifiestan mediante una masa cervical de crecimiento progresivo se localizan a nivel del triángulo carotidio superior su mayor incidencia es en la tercera cuarta década de vida pero también tenemos pacientes mucho mayores cerca de los 60 incluso hasta los 70 años que pueden presentarse una característica que es muy importante a la palpación que se trata de lesiones pulsátiles que tienen que se puede percibir el pulso a través de estas lesiones es indoloro o solamente presentan dolor cuando hay una compresión de los órganos vecinos cuando alcanzan tamaños mucho más grandes y puede haber una parálisis de la lengua también por compresión puede haber ronquera y dificultad en la deglución también se puede en la auscultación escuchar un soplo sobre esta tumoración y se caracterizan por segregar aunque un pequeño porcentaje de también de catecolamidas es obvio mencionar que no deben funcionarse debido a que si podemos ver acá en esta angiotomografía son lesiones sumamente vascularizadas entonces en toda lesión que se encuentra en la región cervical especialmente en este sector en el triángulo carotidio superior debemos hacer la palpación y la auscultación se diagnostica mediante una ecografía donde vamos a poder ver una masa en relación a las dos arterias que mencionamos que el Doppler tiene una vascularización muy importante también se puede hacer una angiotomografía una angiotat donde vamos a poder ver la la amplia vascularización el tratamiento es una resección quirúrgica se puede hacer una embolización en el preoperatorio para disminuir el tamaño de la lesión y así evitar una complicación que es el sangrado durante el procedimiento quirúrgico otro tipo de tumores en la región lateral del cuello son los linfomas que se caracterizan por adenopatías múltiples que son indoloras de crecimiento progresivo y que puede ser de velocidad variable tenemos que ver que no existe ningún foco infeccioso tampoco ninguna neoplasia conocida para descartar que se trate de una metástasis o una tuberculosis ganglionar que se caracterizan por compromiso de otras áreas ganglionares es decir que pueden haber también lesiones a nivel de las regiones ganglionares en la región inguinal y se caracterizan porque tienen una alteración del estado general y estos pacientes pueden tener fiebre se puede hacer una resección quirúrgica para hacer un diagnóstico no necesitamos retirar toda la lesión y también se puede hacer una función aspiración por aguja fina dentro de los sarcomas son tumores en realidad poco frecuentes de origen mesenquimático se caracterizan por ser una masa única de crecimiento progresivo que es indolora inicialmente y que pueden dar posteriormente síntomas por compresión e invasión tipos histológicos tenemos todos estos tipos histológicos son lesiones del mesenquimales y el pronóstico va a depender del grado de diferenciación y del tamaño se debe hacer una biopsia histológica por una función por aguja gruesa y también se puede hacer una biopsia quirúrgica descartado una metástasis que se trata de una metástasis sistémica se debe hacer una resección quirúrgica radical y se puede tratar con quimioterapia también neoadjuvante esto nos va a permitir disminuir el tamaño tumoral por último las lesiones metastásicas del cuello o que se asientan a nivel del cuello que podrían ser lesiones primarias cervicales o también extracervicales se puede hacer el diagnóstico por citología generalmente no justifica la extirpación y debe investigarse el sitio primario y tratarlos en conjunto en caso de tratarse de una lesión metastásica de una lesión por ejemplo en el caso de la tiroides o una lesión que se relacione o cuya lesión primaria se encuentre a nivel de las glándulas salivales o la glándula parótida se debe hacer una exéresis de la lesión primaria más un vaciamiento ganglional ganglional muy bien ahora vamos a hacer la clase un poquito más participativa y les voy a presentar varios casos clínicos entonces para esto les voy a pedir que ingresen a su navegador y busquen esta página que se llama Mentimeter Join Escriban Mentimeter Join y les va a aparecer esto que es Join a Presentation ¿Sí? Una vez que se encuentren en esta página les va a salir esta ventana donde les va a pedir un código en este código van a anotar el código que les voy a decir a continuación vamos a darnos un par de minutitos para que puedan ingresar a esta página ¿Sí? Gracias 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 Muy bien Me he salido de la presentación ¿Han ingresado? ¿Han podido ingresar a la página? Sí, doctor Sí, doctor Ya están Perfecto Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder mostrarles los casos clínicos Muy bien Hay problemas que también me he salido de mi presentación ya tenía lista pero vamos a buscar en un segundo ¿Han podido ingresar? ¿Han podido ingresar? ¿Han podido ingresar? Entonces tenemos acá el caso clínico número uno Perdón Es una mujer es una mujer de 50 años tabaquista consulta por una tumoración asintomática de varios meses de evolución ubicada por debajo del pabellón auricular derecho y de crecimiento lento Al examen físico se palpa un nódulo único móvil de consistencia elástica y no se palpan adenomegales Vamos a observar acá Esta es una ecografía Y estas son las respuestas posibles del caso uno Entonces por favor en la pantalla del Mentimeter anoten este código 74 32 78 84 y pueden ir colocando sus respuestas 6 Gracias. Muy bien, entonces esta lesión se encuentra localizada, fíjense, está levantando un poco de lo que es el óvulo de la oreja. Es una lesión que está localizada en el triángulo digástrico, entonces probablemente se trata de una lesión que se encuentra a nivel o que está comprometida o que está comprometiendo la glándula parótida. Si se fijan está muy cerca del óvulo de la oreja. En el caso del quiste branquial hemos dicho que es un quiste que se encuentra por delante del músculo esternocleidomastoideo. Si bien podría ser una localización del quiste branquial, podría ser, ¿no es cierto?, que esté por delante del músculo esternocleidomastoideo. Una cialoadenitis podría corresponder, pero acá no vemos que se trata, no hay datos inflamatorios. También la paciente no ha tenido datos inflamatorios a nivel de la evolución de su cuadro clínico, ¿no? No habla de datos inflamatorios, habla de que es móvil, elástico, no se palpan otras adenopatías. Y esta, si nosotros vamos a ver, entonces un adenoma pleomorfo podría ser, ¿sí? Pero el adenoma pleomorfo, ¿qué características tiene ecográficamente? Hemos visto que el adenoma pleomorfo tiene características sólidas, pero acá podemos ver en la ecografía que tiene componente quístico, ¿ya? Entonces, adenoma pleomorfo no puede ser. El quiste branquial, hemos dicho que sí, es una entidad quística, pero vamos a ver que es una entidad quística. Generalmente hemos visto que es homogénea, es decir, que no tiene estas prolongaciones en el interior, ¿ya? Entonces, está también tachado. Si a la adenitis, hemos dicho que probablemente no, porque no hay datos inflamatorios localmente, tampoco hay datos inflamatorios en cuanto a la evolución. Entonces, la respuesta es el tumor de Ward. Entonces, la persona que respondió a tumor de Ward, le doy un aplauso, porque dio la respuesta correcta, ¿no? Además, que es un dato bien importante que les mencionaba el día de ayer respecto al consumo de tabaco, que las personas, especialmente las mujeres que tienen consumo de tabaco, son, tienen ocho veces más predisposición a hacer este tipo de tumores. El tumor de Ward, que es un tumor benigno, que es el segundo más frecuente dentro de lo que es la clínica, dentro de los tumores de las glándulas salivares. Otro aspecto importante que nos hace pensar que no se trata de un adenoma pleomorfo es que habíamos visto que los adenomas pleomorfos tienen una superficie multilobular, ¿no? Que no es este caso. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el caso clínico número 2. Este es un caso clínico muy sencillito. Se trata de un niño de 10 años que consulta por una tumoración, podemos ver acá, que es asintomática de varios meses de evolución, ubicada por debajo del hueso y oides, es móvil y cuando nosotros hacemos la palpación, es fluctuante. Es un nódulo de aproximadamente 2 centímetros, único, móvil y de consistencia elástica. Entonces, vamos a… Ustedes pueden ver el caso clínico número 2, ¿no? Podemos cambiar el slide y ver el caso clínico número 2. El código es el mismo. El código es el único que tiene que tratar de tratar de tratar de tratar de tratar de tratar. ¿Hay un micrófono encendido y hay un poco de retorno y eco? ¿Lo pueden apagar? Perfecto, gracias. Entonces tenemos el caso clínico número 2 y evidentemente se trata de un quiste tirogloso. Es una patología muy frecuente en niños y una característica que les he mencionado, que no está acá, es que es importante pedir al paciente que saque la lengua y vamos a ver que esta lesión tiende a ascender. Muy bien, entonces tenemos el caso clínico número 3. Se trata de una mujer de 30 años que consulta por una tumoración en la región lateral izquierda del cuello, no dolorosa, de aparición brusca. Y al examen físico se ve una lesión de 8 por 10 centímetros, que es móvil de consistencia elástica, por delante del músculo externo cleidomastoideo. Entonces vamos a ir nuevamente. Vamos a ir ahora a nuestra parte 2. Muy bien, tenemos el código en pantallas. Es el 96434152. Gracias. 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 Muy bien, entonces fíjense acá, se trata de una lesión que es quística. Podemos ver acá en la tomografía, se encuentra por delante del músculo esternocleidomastoideo y en la ecografía tiene estas características quísticas con un fino puntillado, si quieren decirlo, al interior y perecogénito, que eso habíamos dicho que son detritos que están formados por gránulos de colesterol. Entonces, un aplauso para ustedes, que se trata de un quiste branquial. Branquial. Seguimos con el caso clínico número 4. Se trata de un paciente, una mujer de 60 años con una tumoración en la región lateral del cuello, decrecimiento progresivo e indolor. Al examen físico se palpa una masa única, móvil y pulsátil. Podemos ver en la imagen, se trata de una tumoración sólida, acá, y esta es la imagen a doppler color. Entonces, vamos nuevamente a nuestra presentación y podemos dar nuestras respuestas. Gracias. 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 Muy bien, entonces es muy evidente que se trata de una lesión muy vascularizada y aquí podemos ver la relación estrecha que tiene con este vaso, probablemente es la carótida interna que también está vascularizada. Entonces se trata de un paraganglioma o un quemodectón. Entonces, por último, pero no menos importante, tenemos el siguiente caso clínico que es un paciente que presenta una tumoración cérvico-facial del lado derecho que es polilobulada, es multilobulada, es lisa, de consistencia gomosa y de muchos años de evolución y que hasta el momento fue asintomática. Es decir, no tiene dolor ni no presenta otro síntoma. Entonces vamos a volver a nuestra página. Muy bien, tenemos el código 44179914. ¡Gracias! 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 En el examen, en las preguntas que pase para el examen parcial, generalmente las voy a hacer en base a casos clínicos. Entonces es importante que ustedes vean y vean cada una de las características de todas las lesiones que hemos visto. Bueno, entonces, si no existen más preguntas, me despido hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto estar estos días con ustedes. Y bueno, siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!